arranca con el signo positivo y sigue con el signo negativo. Si la corriente la tomáramos como está esta corriente roja, van a trabajar la fuente de voltaje, que es la batería 1, podemos decirle que es batería 1 o fuente de voltaje 1, arranca con el signo positivo y sigue con el signo negativo. Si la corriente la tomáramos como está esta corriente roja en este momento. La batería 2 está arrancando, ¿con quién? Con el signo negativo, porque acá sí lo dice la fuente y el signo positivo está en la parte de abajo. De esa forma, puedo decir que el voltaje equivalente es igual a más V1 más menos V2. Si le coloco valores, si le vamos a colocar valores a esto, puedo decir que entonces van a ser 12 voltios más menos 5 voltios, ¿vale? Más menos 5 voltios y 12 voltios menos 5 voltios nos da 7 voltios. Bueno, eso es el voltaje si se sacara una fuente equivalente a todo este circuito, si tuviéramos una fuente equivalente a todo el circuito. Pero, no solamente vamos a trabajar las fuentes de voltaje, también hay que empezar a trabajar todo eso que dice la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm también me está diciendo que el circuito me hace un gasto en corriente, o sea, y total, la podría decir como y total o equivalente. O sea, que y total, lo que gasta todo este circuito que estoy rayando, todo este circuito, lo que le está exigiendo a esta batería y a esta batería. Lo que acabé de rayar es lo que le exige el circuito a las baterías, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, estos elementos, estos elementos, la lámpara le está haciendo, exigiendo algo a quien? La lámpara le está exigiendo algo a las fuentes de voltaje, ¿vale? Que al final termina siendo es la potencia, la potencia que le exigen. Entonces, para eso, yo quiero hallar mi corriente total que me está gastando el circuito. Para hallar mi corriente total que me gasta el circuito, pues, ¿qué tengo que hacer? Hallar el voltaje total o el voltaje equivalente sobre la resistencia total. Sobre la resistencia total. Decía que había una lámpara, una lámpara que tiene tanta iluminancia, y le estábamos diciendo que era de, si mal no me acuerdo, por aquí al principio, dije que la resistencia tenía, que la lámpara tenía una resistencia que estaba compuesta de 330 ohmios, si mal no me acuerdo. Entonces, esa es la resistencia que le voy a dar a esta lámpara. Control-C, Control-V y la resistencia, porque aquí R, la lámpara tiene una resistencia que es igual a 330 ohmios. Algo bajita, para hacer de una lámpara. Bien, entonces tenemos una resistencia por acá que viene de 330 ohmios, de la lámpara 1. De esta forma, pues, yo ya puedo hallar, ¿quién? Mi corriente 1 o mi corriente total. Eso significa que mi corriente total va a ser igual a cuánto? Y corriente total va a ser igual a... Control-Z, la borré, Control-C. Corriente total va a ser igual a... Por acá tenemos corriente total, va a ser igual a... 7 voltios... Sobre... 330 ohmios. Entonces, 7 ohmios sobre 330 ohmios, ¿me va a dar cuánto? ¿Me va a dar una corriente en qué? ¿Me va a dar una corriente en amperios, con la unidad de medida que van a ser amperios? Amperios DC. Esto va a dar en amperios DC, corriente directa o continuos en el tiempo. Para esto me voy a ayudar de la calculadora. Y la calculadora... Calculadora... Entonces voy a dividir 12 menos 5, 12 menos 5 me dio 7. 7 dividido entre 330 ohmios, me va a dar que hay una corriente de 212,12 periódicos amperios. 212,12 periódicos amperios. Esa es la corriente que se está gastando acá. Entonces, la corriente de 212,12 miliamperios. Es lo que estamos gastando en DC. Pero son 212,12 periódicos. Ese 12 siempre se está repitiendo. Es periódico. Entonces, 212,12 miliamperios DC. La corriente que el circuito me está exigiendo a esta señora batería. ¿Me está exigiendo a quién? A esta señora batería. Aquí te está exigiendo esa corriente y acá te está exigiendo esta corriente. Es decir, esas baterías mínimo te deberían entregar ¿cuánto? 212,12,12 periódicos miliamperios. Si vemos, las baterías tienen una corriente que máximo tú le puedes exigir. ¿Vale? Entonces, tú tienes una corriente que máximo le puedes exigir. ¿Cuánto es esa corriente, por ejemplo, para una batería de carga? Una batería de carga, por ejemplo, para circuitos de paneles solares. Busquemos por aquí una batería. Entonces, no las tengo aquí. Baterías. No, una batería como la que les presenté en alguna clase. Esta batería es una batería. Busquemos una batería de voltaje. Entonces, una batería de voltaje. Bastante, baterías. A ver, baterías, baterías. También me las coloqué. Esta. Ay, hija. Bueno, por ejemplo, también podría ser una batería. Estas siempre te dicen cuántas. Mira, ahí te está diciendo cuánto amperaje va a entregar por hora. ¿Vale? Entonces, voy a irme con una batería más parecida a las que se van a usar. Que la había encontrado por aquí. Que se les presentó en una clase. Por ejemplo, esta. No sé si hay una más grandecita. O, por ejemplo, esta me gustó más. Entonces, esta batería me dice que tiene 6 voltios. Y está entregando 7 amperios en una hora. ¿Sí? Máximo, te puede entregar 7 amperios por hora. Por máximo 20 horas. ¿Vale? Si vemos esas características técnicas. Dice, te entrega 6 voltios. Capacidad nominal son 7 amperios por hora. Que máximo las puede entregar en 20 horas. Porque ya en 20 horas se ha descargado esos 7 amperios por hora que te entregaba. ¿Vale? En máximo 20 horas se descarga esa vaina. Es una batería. Otra batería, por ejemplo. Bueno, esta es una batería parecida a la que tengo 12 voltios. 7.5 amperios nominales. ¿Vale? Entonces, veamos esta. Y le voy a tomar un pantallazo a esta vaina. Tomámosle un pantallazo. Y pongámoslo en el tablero que se está trabajando. ¿Dónde está el tablerito que estamos trabajando? Entonces, pongámoslo por acá. Entonces, estas baterías pueden tener este, pueden tener este caso. Control-D. Estas baterías pueden ser que sean así. ¿Vale? Pueden ser que sean así. Oh, carajo. Esta es la que quiero tomar el pantallazo. Así. John. Y me voy al tablero. Entonces, en vez de esta que está de frente, la tomo así. Esta viene una batería. Me dice que son 12 voltios, 7.5 amperios por hora. Y máximo puede trabajarla 20 horas con esa carga. Si no, ya la tiene que empezar a reenergizar, a cargar. El circuito me está diciendo que tú le puedes exigir máximo, ¿cuánto? 212,12 miliamperios a cada batería, a cada batería. Si estas baterías fueran como esta batería que me encontré en Mercado Libre, y estas baterías en Mercado Libre me están diciendo, tú te vas a entregar por hora 7.5 amperios, ¿sí? Y las puede trabajar máximo 20 horas. Entonces, yo de esta parte, de esta parte, voy a trabajar esto así. Me dicen, son 12 voltios las baterías, a diferencia de esta, 12 voltios, que cada batería te va a estar entregando cuánta corriente, la batería, no el circuito lo que exige. Entonces, la batería de estas, voy a trabajarlas, que van a tomarle cuánto, por ejemplo, están las fichas características de su batería para este circuito. Yo, en teoría, digo que la corriente que me entrega mi batería 1, ¿sí? La corriente que me entrega la batería 1, máximo, me va a entregar cuánto por hora. Digamos que en este caso me va a entregar máximo cuánto por hora. Me va a entregar, no sé, 200, pongámosle 200. 200. 1,000 amperios, 1,000 amperios, 1,000 amperios por hora, así como estaba decía, por hora, 1,000 amperios, hora. ¿Listo? Que tiene un máximo de tiempo en el que usted le puede exigir esa corriente. Entonces, de acuerdo a esta batería nos decía que era máximo, se la puede exigir, ¿en cuánto? En 20 horas. Bueno, entonces que tú le puedes exigir eso máximo en 20 horas, si no se te descarga. ¿Listo? Entonces ya se va, bueno, mi corriente 1 va a ser de cuánto? De 200 miliamperios hora. Ahora, la batería 2 te está entregando 5 voltios. Y al igual, vamos a buscar las características técnicas de esa batería y al buscar esas características técnicas, encuentro que la corriente 2, en esta hipótesis, corriente 2, le entrega máximo, ¿cuánto? Te entrega máximo, no 200, solo que démosle 100 miliamperios por hora, 100 miliamperios por hora, que usted le puede exigir eso en cuanto, en un tiempo, como esta batería decía, 20 horas. Bueno, digámosle, listo, la misma vaina, entonces se la puede exigir máximo en 20 horas, ¿vale? Y no, ya la descargamos. O sea que te entrega 200 miliamperios por hora, esta entrega 100 miliamperios por hora, en un determinado tiempo máximo si no se descarga. Con eso ya sé que a las baterías tú le puedes exigir máximo esta corriente, pero el circuito en sí te está exigiendo cuánta corriente, el circuito de cuánta corriente te exige. Te exige 212,12 periódicos miliamperios, eso es lo que te está exigiendo el circuito, ¿vale? Entonces, acá hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, usted va a ir a comer y tiene hambre. Y dos, lo que puede disponer en la mesa del comedor, son dos cosas que son distintas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer aquí un símil para que entiendan esto. Entonces, vamos a hacer aquí un símil. No, mentira, necesito borrar esto. Y acá voy a aumentar una sola en el grid. Listo. Entonces, acá hay que entender dos cosas fundamentales. Primero, que usted puede encontrarse una mesa del comedor llena, un buffet. Usted puede encontrar un buffet, ¿vale? Entonces, listo. Tenemos todo esto que está dispuesto para que ustedes coman. Esto es lo que se les está entregando para que ustedes coman. Y otra cosa, ¿sí? Es con lo que ustedes vengan, la hambre que tengan. Entonces, acá viene un señor con hambre. Entonces, esta es la hambre que ustedes traen. Yo traigo cierta cantidad de hambre, pero hay una cosa que es lo que está servido en la mesa para que usted pueda comer. Son dos cosas aparte. Entonces, si usted tiene tanta hambre de más de esto, de más de lo que hay servido en la mesa, usted le está exigiendo mucho a la mesa y la mesa se va a sobresaturar. ¿Sí? ¿Dónde la mesa puede prender fuego? Porque usted le está exigiendo de más de lo que hay en la mesa. Usted se comió todos los platos y sigue con hambre. Como sigue con hambre, pues ya no hay más en la mesa. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo hace la madera? Si empieza ya a quemar la madera de la mesa. O la otra es, o la otra es que usted venga con hambre, con poquita hambre y la poquita hambre que tenga esté dispuesto en lo que hay en la mesa. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de las baterías, la corriente que tienen las baterías es lo que usted está sirviendo. Esto es la capacidad máxima que yo tengo. Pero el circuito es el que viene con la hambre y te va a pedir, mire, todo este circuito te va a pedir tanta capacidad de comida. Entonces, pueden haber varios casos. Primer caso, que el circuito esté equivalente, esté equivalente, que los platos que están sean suficientes para alimentar lo que usted le pide. Esto habría como una equivalencia. O podría haber otra cosa que esté saturado el circuito. Si el circuito está saturado, usted viene con tanta hambre, con tanta hambre, pero el circuito no le da la suficiente comida que quiere. Lo que hace es que prenda la mesa. O la otra posibilidad es que usted venga sin nada de hambre. O sea, que usted no le exija comida. No tiene hambre. No tiene hambre. Entonces, no exige comida. O sea, que no va a comer nada. Al igual, la mesa está servida. Si quiere, ahí está la mesa servida. Lo que usted no tiene es que pasarse. Si se pasa de los platos que hay ahí, se tiene que comer la madera. Explota esta vaina. Empieza a explotar. Entonces, vas a analizar esto. Primero, las baterías, ¿qué capacidad tienen de entregarle? Esta tiene 200 miliamperios. O sea, tiene 200 miliplatos servidos en la mesa. Y esta tiene 100 miliplatos servidos en la mesa. Y la capacidad de hambre con la que usted viene es de 212,12 miliamperios DC. ¿Qué caso se está presentando en este? En este caso se está presentando es que hay una saturación. Usted viene con mucha hambre y este no lo puede alimentar. Entonces, como no lo puede alimentar, ¿qué va a pasar? Va a fundir las baterías. Las va a empezar a calentar y las va a empezar a quemar. Porque ninguna de las dos baterías tiene esa corriente suficiente para poder alimentar el circuito. El circuito funde las baterías. Primer caso. Segundo caso. Digamos que al hacer, al hallar la corriente que el circuito le exige, no fuera 212, sino por los diseños que están ahí, tú le exiges 0 amperios. Entonces, en el segundo caso es que le estás exigiendo 0 amperios. Si le exiges 0 amperios, ahí está servida la comida. Cuando usted quiera, hágale, coma, pero no tiene que pasarse de la comida que está servida. No tiene que pasarse de la comida que está servida. Listo. Sería el segundo caso. Y el tercer caso es que esté en equivalencia, que lo que usted está exigiéndole al circuito sea la cantidad que te entrega las baterías. Es decir, no te va a entregar 200 miliamperios, sino te va a entregar, ¿cuánto? 200, 12 periódicos, miliamperios. Listo. Entonces, las dos baterías estarían como en un, en un lado de equivalencia. Las baterías serían equivalentes. ¿Vale? Digamos que fueran equivalentes. O sea, que lo que tiene en la mesa esa es exactamente la comida con la que usted llega y tiene de hambre. ¿Listo? El circuito viene con hambre y es exactamente lo que se le da. Exactamente. Eso es lo que se busca en los circuitos de energías renovables. Que usted produzca exactamente lo que le exige el circuito. Porque la producción de energía con esas energías renovables es difícil de conseguir. Entonces, usted trata de producir lo que exactamente requiere. ¿Vale? Habría un tercer caso. ¿Sí? Entonces, acá estábamos en el caso que fuera precisa la producción que se le está exigiendo. ¿Vale? Habría otro tercer caso es que usted tenga de más. ¿No? Que tenemos de más. Entonces, ya no tienes 200 si no tienes 400. ¿Listo? Entonces, la mesa del comedor tiene tantos platos y tantos platos que usted ya se llenó y no le va a pedir más. Pero si quiere, coma. Pero si quiere, coma. No hay ningún problema. Para este caso, ¿Sí? Pues, bueno, ahí está dispuesto abierto el circuito con la producción de corrientes moviendo los corrientes. En el circuito los puede llevar hasta el punto que quiera. ¿Vale? Pero en el circuito que yo diseñé originalmente, yo decía que acá habían 100 miliamperios para la batería 2 y decía que habían acá 200 miliamperios. Entonces, lo que se puede deducir es que el circuito está exigiéndole más de lo que pueden entregar las baterías. Las baterías las vamos a fundir. ¿Vale? Las baterías las vamos a fundir. Puede haber otro cuarto caso. ¿Sí? Si el circuito está compuesto de varias mesas de comedor, que está compuesto de varias mesas de comedor y tú llegas a comer en un circuito en serie, en un circuito en serie, entonces tú dices acá tengo máximo 10 platos y abajo tienes máximo 5 platos y abajo tienes máximo ¿cuántos? 5 platos pero están en serie, ojo con eso, parte de pero están en serie. Entonces, usted viene con tanta hambre ¿sí? que este digamos que tiene 210 miliamperios y el de abajo viene con 100 miliamperios. ¿el circuito fundirá las baterías o el circuito no fundirá las baterías? Entonces, esto viene a estudiar un poquito más en detalle. Como el circuito me está exigiendo ¿cuánto? 212 periódicos miliamperios y que la batería 1 está en capacidad de entregarme eso. Miren, ¿me entrega 210 miliamperios? Ah, no. Entonces, se funde y la batería 2 me entrega 100 miliamperios también se funde. Digamos que este sí va a cumplir con el requisito. Entonces, se entrega 500 miliamperios por hora. O sea, que la batería 1 en este caso sí te puede entregar esa energía. Sí te la puede entregar. O sea, que en este caso la batería 1 no se funde. Pero, lo que sí pasa es una cosa. Lo que sí pasa es, caballeros, es que la batería 2 no te puede entregar esa energía. Te debe entregar 212 miliamperios y te está entregando 100 miliamperios. Se funde. Como la batería 2 se funde, el circuito se abre. Y al abrirse el circuito, no va a poder llenar el estómago del circuito de lo que exigía. Inclusive, podría darse el caso que cuando se funda esta batería, por solo fundirse esta batería, produzca también que la batería 1 se funda así te entregue 500 miliamperios horas. ¿Vale? Bueno, listo. Entonces, ya sé que esta batería sí me está entregando el voltaje que se requiere, pero la corriente que se requiere no la está entregando. Para ese caso, tienen que conseguirme una batería mínimo que no me entregue 100 miliamperios, sino me entregue 212 miliamperios periódicos. ¿Vale? Bueno, listo. Creo que eso quedó explicado. Creo que eso quedó explicado. Ahora, ahora, ¿qué viene acá? Viene a que el circuito quede equivalente. Si quiere que quede equivalente, entonces, dejemos que las dos baterías me entreguen más de lo que me está exigiendo en corriente. Entonces, la batería de arriba me está entregando 500 miliamperios y la batería de abajo me va a entregar unos 300 miliamperios. De esta forma, las dos baterías te entregan la corriente que mínimo te exige el circuito y no se queman. O sea, que el circuito está siendo óptimo y las baterías están siendo totalmente funcionales. ¿Listo? Entonces, sí sirve el circuito, sí sirve el circuito, no sirve el circuito, no sí queman las baterías y estamos siendo óptimos en su funcionamiento. Pues, yo creo que con eso ya quedaría explicado en detalle este video tutorial. Finalizo la grabación de este video tutorial. este, voltaje 2. El cuento es que en este ejercicio en particular, entonces estoy volteando la fuente de voltaje. Al voltear la fuente de voltaje hice este pequeño cambio, voltaje 1, voltaje 2, tengo por aquí, este va a ser mi voltímetro, voltímetro y tengo por aquí mi amperímetro. este es mi voltímetro y control C, control B y este va a ser mi amperímetro, amperímetro, voltímetro, amperímetro y tengo por acá algo que se llama la lámpara porque es el símbolo lámpara, lámpara, yo no me acuerdo ahí dónde está la tilde, lámpara, lámpara, listo, creo que lámpara viene con la tilde acá, lámpara, lámpara aquí en lámpara 1, viene la lámpara 1, sí, la lámpara 1 viene por aquí, entonces nuestra lámpara 1, sí, vamos a simbolizar como L1, está simbolizada como L mayúscula 1, así es que se simboliza L1, nos dicen que es una lámpara, a entender y comprender acuérdense que esto tiene una resistencia, nuestras lámparas normalmente normalmente no, siempre todo elemento electrónico tiene una resistencia, si no, no existe, si no, no existe en la realidad, en la realidad, eso es una cosa, en la realidad, ¿vale? Entonces la lámpara internamente tendría que tener su resistencia, por acá tendría esta que tiene una resistencia, como la lámpara 1 tiene una resistencia, lámpara 1, por acá, te voy a colocar, lámpara 1 es igual a un bombillo que tiene una resistencia de cuánto, tiene una resistencia para su ejercicio, vamos a empezar con 2 ohmios, no, pero una lámpara no tiene 2 ohmios, una lámpara tiene mucho más, tiene por ahí unos, metámosle unos 330 ohmios, pero muy buena de última calidad de esas, no es las de hace 20 años, esas tenían unas resistencias grandes, bueno, la lámpara 1, entonces, eso estoy diciendo que debe ser una lámpara de LED, bien, pero con esta resistencia se me aumenta la corriente que exige el circuito, la corriente que exige entonces el circuito, por aquí es de atrás, desde el otro tablero, entonces decía que había una corriente que bajaba en sentido color rojo, entonces viene una corriente que baja, flecha roja, venga, a ver si la puedo hacer más bonita, por aquí, como una corriente, una flecha más bonita, listo, digamos que esta queda así, color rojo, entonces por acá teníamos que estar de color rojo, que era nuestra corriente, ¿sí? color rojo, la pueden llamar corriente 1, si quieren, corriente 1, no, no, llámela una sola, corriente, las dos son una sola, pero lo que cambia es su sentido, entonces esta es la corriente, en este sentido, o pueden tener la misma corriente cambiándole el sentido, ¿cierto? que era flechita, si no estoy mal, era flechita verde, entonces, o la pueden trabajar así, entonces en esta flechita la vamos a cambiar así, control C, control B, y esta puede ser, entonces, corriente, pero en sentido verde, que va de abajo para arriba y la otra de arriba para abajo y la otra de abajo para arriba, bien, falta entonces, ¿qué? falta una cosa, seguir con esta vaina, entonces decíamos que control C, control B, que esto era voltaje 1, o sea, que voltaje 1 va a ser igual a 12 voltios, 12 voltios, y tenemos que voltaje 2 va a ser igual a 18 voltios, pero, no lo puede dejar así, voltaje 2 tiene un pequeño cambio que es, voltaje 2 va a ser igual a negativo, ¿sí? y falta acá los signos de las fuentes, entonces los signos vienen más y otro viene un menos, más, control C, control B y por acá viene un menos, para los signos coloquemos los de un color distinto, los de los color, color que he utilizado blanco, agua marina, no he utilizado verde, este verde ya agua marina, entonces dejémoslos de color agua marina, agua marina, listo, y queda más distinguido el circuito con colores de todo, entonces miren, este viene primero menos, de acá tiene un signo de polarización negativo y acá tiene un signo de polarización positivo, el otro tiene con su signo de polarización positivo y su signo de polarización negativa acá, ojo, ojo esto, presten mucha atención porque esto, cualquier instructor, cualquier empresa o cualquier circuito que estén diseñando, ¿sí? les pueden estar cambiando esto fácilmente a qué, les pueden estar cambiando esto a un circuito que vayan a hacerle mantenimiento, no, la pila ya no estaba así, sino esta otra pila estaba así y les puede hacer unos cambios conceptuales totales, total, por favor, ojo con esto, ¿vale? Presten atención, mucha atención a eso, entonces, en nuestro ejercicio, ¿qué quiero que me hallen? Pues quiero que me hallen el voltaje equivalente, entonces vamos a hallar, a aducir el voltaje equivalente, ¿sí? sea, sentido, rojo, esto me van a hallar el voltaje equivalente, ¿cómo lo llamamos? Voltaje equivalente, voltaje total, panel total, solar 1, déjémoslo así, voltaje equivalente, me van a hallar el voltaje equivalente rojo, y me van a hallar el voltaje equivalente verde, ¿vale? Y los dos tendrían que ser iguales, tendrían que dar lo mismo, al finalizar, nos tendrían que dar los dos lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, compañeros, ya este ejercicio, todavía no lo copian, yo creo que va a quedar en si tú le hablas de lo que son fuentes de voltaje en serie, ¿para quién? para estos paneles solares, que pueden ser paneles solares que están compuestos de de un módulo que está compuesto por cuatro paneles solares, los podemos conectar en serie, por ejemplo, para este caso, vamos a conectarlo en serie, entonces, hay un tablero que está dispuesto desde el portal web que está trabajando en línea, cualquier persona lo puede trabajar, me gustaría que lo vayan abriendo, la idea de ese tablero, ¿cuál es? Entonces, la idea de ese tablero es, la idea de este tablero es, hacer la pretensión de los objetivos que buscamos con la sesión de hoy, entonces, dentro de los objetivos que tenemos, el primer objetivo es aprender el comportamiento de las fuentes de voltaje dispuestas unas en serie u otras en paralelo, ¿sí? Volviendo a recordar que nuestras fuentes de voltaje en este momento son como si fueran paneles solares porque nos están produciendo la energía. Si tenemos, ya sabemos, ya cómo es el comportamiento de una fuente de voltaje, sus características teóricas que producen corriente o aumento de voltaje en serie o en paralelo, de ahí arrancamos con el segundo objetivo que se pretende que es analizar la potencia gastada y producida en un circuito en serie o paralelo dependiendo de las uniones de fuente de voltajes como las tengas. Para el tercer objetivo en total que es ser eficientes en el gasto energético, bueno, no sé dónde está la tilde, en el gasto energético en el tiempo que presenta un determinado circuito para que ustedes puedan ser eficientes en cuánta producción le pueden empezar a a exigir a un determinado circuito como lo explicábamos en el caso de ayer. En este momento tenemos los elementos simbología eléctrica y en la simbología eléctrica los que me voy a centrar son uno la resistencia me voy a empezar a enfocar en el símbolo de la resistencia del símbolo de la resistencia voy a empezar a trabajar el símbolo de una lámpara y entender que cualquier elemento electrónico eléctrico tiene una resistencia debe tener una resistencia resistencias positivas mayores que cero mayores que cero teóricamente podría existir una resistencia negativa pero todo elemento electrónico tiene una resistencia que quede claro todo elemento electrónico tiene una resistencia partiendo de eso es que ja pueden avanzar lo que se hace un punto pero no y t y o PCR es partiendo de eso y que cada elemento electrónico posee una resistencia entonces vamos a traer la lamparita y las fuentes de voltaje tipo batería van a ser como si fueran una K un panel solar que está cargando o descargándose dependiendo de la producción y radiación del sol, entonces con eso vamos a empezar a trabajar este tipo de simbología en este tipo de simbología cabe aclarar una cosa sus baterías, creo que es muy importante que esto lo distingan tienen de inicio una rayita y al final tienen otra rayita en el inicio y en el final tienen una rayita presten mucha atención a esto, la rayita pequeña o la rayita grande la rayita grande significa polarización positiva y la rayita pequeña significa polarización negativa si tenemos claro esos dos cuál es nuestra polarización positiva y cuál es nuestra polarización negativa teniendo claro eso teniendo claro cuál es la polaridad positiva y cuál es la polaridad negativa puede empezar a hacer el siguiente ejercicio en este siguiente ejercicio que vamos a trabajar colocamos dos baterías dispuestas dos baterías dispuestas de qué forma dos baterías conectadas en serie y como les estaba mencionando cabe recordar acá está la rayita grande de abajo hacia arriba la rayita pequeña está de abajo de arriba hacia abajo está la raya grande y de abajo hacia arriba está la raya pequeñita para esta fuente de voltaje igual en la batería dos la raya grande está arriba y la raya pequeña está abajo eso qué significa que cuando ustedes van a sacar el voltaje equivalente la batería equivalente van a sacar de estas dos una batería equivalente cómo nos va a poder dar este resultado cómo lo vamos a poder obtener depende de cómo usted trabaje la corriente si la corriente la trabaja de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba si la trabaja en el sentido rojo que tengo en este momento si la trabajamos en ese sentido rojo como está dispuesta en este momento como está el sentido rojo que es de arriba para abajo qué tenemos que tener presente entonces que el voltaje equivalente arranca con un signo positivo voltaje equivalente va a ser con un signo positivo y va a ser igual a quién va a ser igual a B1 positivo más bien más acá el primer signo de la fuente voltaje 2 o la batería 2 es positivo más B2 entonces nos daría a quién el voltaje equivalente positivo porque arrancamos desde un signo positivo con esta corriente o el voltaje total como lo quiera llamar voltaje total voltaje equivalente voltaje batería 1 o voltaje panel solar 1 como lo quieras llamar o voltaje panel solar equivalente voltaje total voltaje equivalente o voltaje panel solar equivalente el que quieras decirle vale módulo como lo quieras llamar entonces si estamos arrancando con la corriente que de arriba para abajo va a ser B1 más B2 con sus respectivos signos porque B1 está arrancando con un signo positivo y B2 está arrancando con un signo positivo bueno perfecto pero si yo arranco de abajo hacia arriba es decir la corriente que está en el sentido verde de abajo hacia arriba ya no lo voy a trabajar ya no lo voy a trabajar como arranqué antes que arranqué de abajo de arriba hacia abajo ahora lo voy a arrancar de abajo hacia arriba el sentido de corriente verde bueno acá ya cambian los sentidos entonces como está arrancando de abajo hacia arriba primero me estrello con un menos eso quiere decir que mi voltaje equivalente mi fuente de voltaje total mi fuente de panel de panel solar total va a ser negativo voltaje equivalente negativo que va a ser igual a quién al voltaje 2 pero tenemos que arrancar con signo negativo más el voltaje que 1 más el voltaje 1 pero el voltaje 1 también tiene su signo negativo este signo que tengo en este momento por eso entonces menos si arranco con el signo de la corriente en verde va a ser menos voltaje equivalente va a ser igual a menos voltaje 2 más menos voltaje 1 si esto tú lo empiezas a simplificar con algo de álgebra sencilla vamos a simplificar entonces este menos este menos que tengo acá está siendo acompañado por un 1 invisible nos acompaña yo un 1 invisible este menos lo voy a pasar al otro lado de la ecuación este menos como está acompañado por un menos 1 lo paso al otro lado de la ecuación como el menos 1 estaba siendo afectado por quién estaba siendo afectado ese menos estaba siendo afectado por un 1 invisible que estaba multiplicando a quién nos estaba multiplicando a esa B entonces me pasa al otro lado de la ecuación ya a su inverso a su operación inversa si era multiplicación pasa al otro lado a dividir ¿vale? entonces ahí ya estoy pasando al otro lado ¿quién? el signo menos ya estoy pasando al otro lado del signo menos acá este lo estoy pasando a este lado como está pasando al otro lado ¿sí? el signo menos con su operación inversa que la operación inversa de la multiplicación es la división y está pasando como un denominador ¿cierto? este menos 1 va a afectar a toda esta operación si yo tuviera por ejemplo como voltaje 2 que fuera igual a quién? que fuera igual digamos que nos está produciendo 18 voltios con una irradiación total el panel solar voltaje 2 volts 18 volts y digamos que el voltaje 1 nos produjera también 12 volts 12 voltios ¿cuánto sería la producción total de 12 volts más 10 plus 28 volts igual 2 ¿cuánto sería la suma de 12 más 18 voltios? nos daría 12 más 18 ¿cierto? pero si tenemos y arrancamos con la corriente negativa sería menos 12 más menos 18 esto nos va a dar un igual de ¿cuánto? nos va a dar un igual de una producción de 20 si no está al 20 30 voltios pero como estoy en el sentido de la corriente negativa ¿cierto? acá tenía que era menos 12 voltios más menos 18 voltios me está dando con un con un signo negativo menos 30 voltios ¿será que sí o será que no? veamos a ver entonces veamos la calculadora si yo a menos 12 le sumo ¿quién? 18 pero negativo también negativo acá como cambiamos el sentido de esto negativo esto no tiene para cambiar el signo ¿no? nos toca cambiar la digamos que científica acá creo que queda mejor ¿listo? entonces tengo 12 voltios negativos y le sumo 18 voltios también negativos esto me va a dar 30 voltios negativos porque las dos fuentes de voltaje las arranqué con signos negativos me está dando menos 30 voltios negativos ¿vale? pero si es importante que hagan todo el orden complético ¿sí? de sus signos de operación si arrancan de arriba para abajo más más y más los elementos a sumar a sumar porque son fuentes que las están sumando en serie ¿vale? si arrancan de abajo para arriba va a ser el menos voltaje equivalente va a ser igual a menos voltaje 2 más menos voltaje 1 ¿vale? esto nos está diciendo que entonces tenemos ¿cuánto? tenemos era en total por aquí menos 30 voltios la suma de esto nos estaba dando menos 30 voltios era el voltaje equivalente negativo y al tratar ya de y al despejar ese negativo voltaje equivalente ¿sí? va a ser igual a menos 30 menos 30 ¿qué? menos 30 por un menos que tenemos ahí en el en el denominador entonces el numerador es menos 30 ¿sobre quién? sobre un menos 1 sobre un pequeño menos 1 o sea que el voltaje equivalente total verde va a ser ¿cuánto? va a ser de 30 voltios 30 voltios arrancando con el giro arrancando con nuestro giro verde ¿listo? entonces si arrancáramos con nuestro giro verde corriente verde bueno menos 30 dividido entre menos 1 nos va a dar 30 voltios ¿listo? acabamos en 30 ahora arranco con la corriente roja esto es algo más fácil de trabajar entonces ¿cómo va a ser esta? vamos a trabajar la corriente roja la corriente roja les pido el favor vayan entrando a este talo de ledro no les voy a compartir el link vayan entrando al talero para no gastar tanto tiempo la corriente roja ¿cómo va a ser? decía que era voltaje 1 que era ¿cuánto? 18 voltios 18 volts 78 volts en color rojo plus 18 voltios ¿cuánto? más 12 voltios 18 más 12 a veces nos da 30 ¿listo? entonces estoy viendo que en el sentido rojo también me está dando 30 voltios ¿sí? y sentido con el sentido de la corriente roja se puede en este momento justificar que si arrancarlas de arriba para abajo o de abajo para arriba al finalizar tendrías que tener el mismo voltaje equivalente voltaje total o voltaje de panel total ¿sí? te tendría que dar la misma diferencia de potencial que es de 30 voltios positivo si está dispuesto al circuito de esta forma ¿vale? si el circuito estuviera dispuesto de esa forma por favor vamos entrando todos al tablero como lista de asistencia quiero que vayan entrando al tablero entonces formación formación pueden entrar de varias formas como estamos esto está en creo que rediseño reingeniería rediseño y reingeniería desde aquí pueden estar viendo suma de fuentes de voltaje le pueden dar clic ahí y ahí nos lleva sumas de fuentes voltaje fuentes en serie o en paralelo entonces vamos a estar en este momento trabajando suma de fuentes de voltaje en serie y acá va a quedar el video que estoy tratando de generar en este momento con dos elementos que es desde google meets y desde obs por favor vamos entrando a este tablero sigo con la grabación y esto queda el resultado se queda justificado que si arrancas de arriba para abajo de abajo para arriba te debería dar el mismo voltaje pero todo esto cabe resaltar lo que es con una cosa es el tablero 3 que las fuentes de voltaje las dos tienen el mismo sentido si las dos están puestas del mismo sentido miren acá está el más acá está el más lo primero que arranque de arriba para abajo es el más o si arranco de abajo para arriba es el menos para la fuente voltaje 1 y batería 2 tienen que arranque de arriba para abajo con el más y de abajo para arriba con el menos entonces están dispuestas de esta forma si yo quisiera hacer un cambio por x o y causa de diseño ustedes van a aprender a diseñar y cambiar a mi fuente de voltaje batería 1 el sentido ojo ya los signos van a cambiar y ahí nos vamos a empezar a enredar un poquito vale entonces ojo con eso con ese sentido para ese caso vamos a entrar a trabajar nuestro subtablero 4 que voy a empezar a diseñar en este momento entonces para mi subtablero 4 que voy a empezar a diseñar ¿qué quiero hacer? quiero hacer el mismo diseño de circuito pero con solo un cambio miren duplico el tablero 3 lo acabo de duplicar al tablero 4 o sea que en el tablero 4 voy a hacer un pequeñito cambio ya el tablero 4 no va a quedar la batería ¿cuál quieren? ¿la batería 1 o la batería 2? coloquemos la batería 2 arrepentir la batería 1 la batería 2 es la que va a estar girando entonces ya no va a quedar si voy de arriba para abajo con la corrente ya esta no quiero que me arranque con el signo positivo sino que llegue con el signo negativo ¿vale? entonces esto nos va a dar un pequeño cambio ¿a quién? a estas cosas que están aquí ya el voltaje 1 si es igual a 12 voltios pero el voltaje 2 no es igual a 18 voltios es igual a menos 18 voltios 28 volts es este voltaje ¿vale? si esto cambia acá de aquí para allá también van a haber unos pequeños cambios van a haber unos pequeños cambios entonces como la idea van a haber unos pequeños cambios detengo la grabación detengo la grabación en OBS entonces caballeros señores y señoras vamos a generar un tablero todos nosotros y acá también detengo la grabación buenos días siguiendo con el recorrido de nuestros manejos de sistemas fotovoltaicos en este caso vamos a empezar a trabajar un panel solar que tiene 200 vatios un panel solar que está con pues un módulo más bien llamémoslo como módulo que a su vez está compuesto por tres paneles solares para poderlo hacer portable un panel un módulo que está compuesto de tres paneles solares y a su vez entrega 200 vatios hora si este panel solar es como ideal para funcionamientos donde está todo el kit completo de inversores baterías sistemas de protección donde están integrados sistemas de protección donde están integrados en sí todo el sistema que se requiere para funcionar un sistema fotovoltaico entonces es ideal para trabajarlo en este panel solar en pues el módulo compuesto por tres paneles solares para llevarlo y trabajarlo por ejemplo en un módulo si una estación completa con todos los juguetes esta estación tiene el inverso la batería circuitos de protección como esta que nos va a entregar 1500 vatios por hora para ser más exactos 1534 vatios hora si está siendo el 100% de eficiencia de radiación solar como este es un módulo super grande se puede estar manejando una nevera una licuadora un horno microondas una olla para generar pollo pollo bróster es un módulo bastante pesado si tienes módulos de 100 vatios te requiere cuatro paneles solares conectados de 100 vatios para obtener 400 vatios y poder hacer una carga más eficiente en los momentos que haya que el sol esté cayendo con mayor radiación como el sol no siempre al día cae con la misma radiación entonces necesitamos tener mayor eficiencia en los paneles solares por eso vemos este módulo que está integrado por a su vez por tres secciones ¿vale? se puede volar creo que en tres partes bueno nos lo hace más movible nos hace más movible el módulo ¿vale? este módulo pero todo esto ¿por qué viene? porque entonces tenemos que ver cómo esos módulos de paneles solares los podemos estar trabajando si en circuitos en serie o en paralelo para este caso voy a trabajar dos baterías haciendo el símil de que cada batería va a ser cada batería va a ser un panel solar cada batería va a ser un panel solar ¿vale? entonces tengo dos baterías si lo quieren ver dos paneles solares ¿vale? y en este momento voy a empezar a trabajar los dos paneles solares dispuestos en serie dispuestos en serie entonces todo el ejercicio de hoy que al día de hoy entonces yo creo que los objetivos que estoy trazando son los siguientes como marco general entonces mis objetivos como marco general son los siguientes objetivos de esta sesión quiero primero aprender el comportamiento de las fuentes de voltaje bien sea en serie o en paralelo ¿sí? tan pronto aprenda su comportamiento ¿sí? sea en serie o en paralelo ya puedo analizar ¿sí? la potencia gastada y emitida en un circuito gastada y emitida en un circuito o producida coloquemosle mejor gastada y producida en un circuito si sé cómo es el comportamiento de una fuente de voltaje en serie o en paralelo sé cuál es el pueden hacer análisis en diseños ¿sí? de cuánta potencia se está gastando cuánta potencia se está produciendo con el objetivo final de ser eficientes ¿en qué? ser eficientes en el gasto energético ¿sí? que se presente en un determinado 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 circuito entonces arranco con este objetivo que sería el inicial mi objetivo inicial primero aprender el funcionamiento de sumar fuentes de voltaje en serie paralelo para poder entender el gasto o producción de potencia y finalizar esto ¿con qué? ser eficientes en el gasto energético que hay en un circuito por eso entonces en este momento pues necesito saber simbología ¿de qué? simbología eléctrica entonces en algún punto pequeño de simbología eléctrica vamos a empezar a trabajar de acá necesito estos elementos voy a necesitar este elemento una batería como es el símbolo de una batería y prestar atención todos que en la batería la batería está dispuesto de dos líneas donde inician y finalizan entonces si vemos esta línea pequeña es el negativo de la batería y esta línea que es la positiva es la grande entonces la grande es la batería positiva la polaridad positiva y esta es la polaridad negativa necesito una batería ¿vale? porque la batería va a ser el símil de que fuera un panel solar siguiente un panel solar que el panel solar después va a cargar una batería entonces ojo que los paneles solares también nos van a cargar baterías con celda con baterías fotovoltaicas después del panel solar requiero este otro símbolo entonces ¿alguien sabe cuál es este símbolo? ¿alguien me puede ayudar? ¿este símbolo qué es? obviamente bueno entonces este símbolo nos ayuda nos hace el símil que fuera una lámpara antes las lámparas pues tenían un gasto energético grande potente entonces con eso podíamos hacer que una lámpara fuera un gasto de resistencia elevado alto ahora como las lámparas están hechas a punta de LEDs o LEDs tienen un gasto energético mucho más reducido por eso utilizábamos mucho las lámparas en circuitos eléctricos para hacer símil de resistencias altas hoy en día las lámparas pueden ser resistencias bajitas entonces creo que si quisiera hacer el símil de una resistencia bastante alta puedo hacer en estos días todavía el símil con un simbología eléctrica de un motor pero por ahora voy a irme a la antigua y chaparme a la antigua y a la antigua todavía trabajábamos que esas lamparitas que se me perdió no sé ya donde metí la lámpara donde está la lámpara la X donde la metí acá está ves ya o sea yo ya como que no estoy viendo bien acá la lámpara una X nos simboliza que es el gasto de una lámpara en un circuito vale entonces tenemos el gasto de una lámpara en un circuito voy a trabajar lámpara fuente de voltaje y en algún momento el símbolo que ustedes conocen de memoria o de memoria que es una resistencia una resistencia compuesta de tres triángulos en la parte de arriba uno dos tres y tres triángulos compuestos en la parte de abajo uno dos y tres esto es una resistencia no potenciómetro por ahora que también serían tres triángulos arriba abajo pero con la flechita una resistencia dinámica o sus distintos dibujos para hacer también una resistencia variable o potenciómetro entonces tan solo necesito resistencia necesito lámpara y fuente de voltaje ¿por qué todo esto? refresco porque vamos a trabajar paneles solares y cuáles son las ventajas de que estos paneles solares o baterías se estén conectando en serie o en paralelo entonces arranco esto voy a hacer un circuito un pequeño circuito mi circuito está compuesto de qué mi circuito va a estar compuesto de el circuito está compuesto de qué 1 las baterías o los paneles o los paneles solares como los quieran trabajar hacer el símil de los paneles solares que nos están produciendo energía el circuito está compuesto de un amperímetro y está compuesto de un voltímetro el objetivo de un amperímetro es medir cuánta corriente total se está produciendo entonces el objetivo de esto es saber la corriente total de producción en el circuito vale la corriente total de producción en el circuito y el voltaje total de producción en el circuito gracias a nuestro compañero que tenemos acá que es voltímetro nos va a ayudar el voltímetro a esto que lo podemos ver en proteus o lo podemos ver en cocodrille porque al finalizar tenemos que hacer esta simulación y mostrármela como lista de asistencia y el amperímetro vale tenemos un amperímetro y un voltímetro todos conectados en serie junto a una resistencia que está siendo gasto energético y haciendo una conversión de toda esa energía en luz es decir nuestra lámpara 1 una lámpara la lámpara 1 la lámpara 1 que tenemos aquí a ver esto viene desde el trimestre pasado todo circuito todo elemento electrónico o eléctrico tiene una resistencia todo elemento si no si no tiene resistencia no sé no existiría mejor dicho en la teoría ustedes pueden tener resistencias negativas si podríamos tener una resistencia de menos 1 ohmio o de menos 0 coma cero 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 un ohmio listo en teoría pero en práctica si usted no tiene resistencia no es tangible esto no se puede observar físicamente el aire la humedad tienen resistencias entonces esta lámpara internamente internamente la lámpara va a tener nuestra resistencia va a tener por ahí una resistencia pequeñita entonces la lámpara va a tener una resistencia si le hacemos un zoom a este bicho la lámpara nos va a proveer una resistencia la lámpara llamada L1 al hacerle un zoom entonces le estamos haciendo aquí un zoom a esta vaina nos va a tener internamente una resistencia esto lo trabajo ¿por qué? porque ustedes si trabajan proteus a las lámparas internamente al configurarla le pueden meter la resistencia a la lámpara pero si trabajan cocodrile cocodrile no a la configuración para que puedan trabajar una resistencia a esa lámpara entonces nos toca ¿sí? a la lámpara si están trabajando desde cocodrile nos tocaría hacer el siguiente la siguiente jugada colocar la lámpara junto a la resistencia ¿vale? si la trabajan en proteus porque es aquí hacerse la simulación desde el simulador que les guste desde puede ser celular tableta computador el que quieran el que quieran vamos a hacer el circuito diseñar el circuito entonces hay unos simuladores que las lámparas no tienen resistencia o sea que hay que colocarla por aquí hay que colocarla como en serie ¿vale? bueno ya tengo mi amperímetro elemento de control de medición por allá una materia que era medición y control un elemento de medición tengo mi voltímetro un elemento de medición y dos elementos generadores de energía que son nuestros paneles solares o batería 1 o batería 2 inclusive es que después de que se genera y meten esto a las baterías deben saber si quieren hacer una cascada de baterías y como hace la cascada en serie o en paralelo ¿vale? bueno tengo el circuito entonces para este circuito en particular yo creo que hay que empezar a trabajar algo a recordar a hacer un recorderiz un pequeño recorderiz el triángulo de la ley de Ohm y el triángulo de la ley de potencia entonces yo les decía a ustedes si van a un trabajo van a tener que dibujar siempre tres triángulos antes de que lleguen a su trabajo a su examen o donde sea importante entonces el primero la ley de Ohm ustedes colocan voltaje arriba y lo que les queda abajo triángulo de la potencia potencia arriba y lo que les queda abajo y triángulo de la frecuencia o periodo entonces colocan si colocan el periodo arriba la frecuencia va abajo si colocan la frecuencia arriba el periodo el periodo abajo por ahora los dos que me interesan son el triángulo de la ley de Ohm y el triángulo de la potencia entonces caballeros como toma de asistencia ahí vamos colocando por favor en el chat de Meats triángulo de la ley de Ohm por ejemplo se me olvida a mi la corriente la corriente es igual a que me van a colocando en el chat de Meats la corriente va a ser igual a que la corriente es igual a cordial saludo hoy es el 27 de julio el evangelio se ha tomado de San Mateo capítulo 13 de 36 al 43 en el nombre del padre y falta lo que estás diciendo Brian amperajes voltaje entonces la corriente nos da igual amperios vale explícanos la parábola de la cizaña del campo amperios el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo ahora la potencia es igual a que todos me van a colocar la potencia es igual a que son los hijos del maligno el enemigo que la siembró listo ahora la potencia vamos a colocar la potencia es igual a que estás escuchando algo en mi computadora si un audio creo que lo están escuchando todos ay si yo como ay estoy loco que está sonando la potencia que es igual vamos colocando potencia enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los estandos y a los obradores de iniquidad potenciados arrojarán en el horno de voltaje por corriente si señores entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su corriente es igual a la palabra del señor bien y mal bueno la corriente va a ser igual a que la corriente va a ser igual a que carajos entonces por aquí control c la corriente va a ser igual aquí entonces va a ser igual a ustedes lo dicen en el chat de mix la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia esto a ustedes no se les olvida no se les olvide no se les olvide si se les olvida vamos en perdidas porque esto lo van a manejar hasta en un doctorado hasta en doctorados a esta vaina estas dos formulitas hasta doctorados llegan la potencia después le empiezan a meter una mano de matemáticas linda si y empiezan a salir nuevas fórmulas con esto entonces no se les olvide por favor no se les olvide esta fórmula y el triángulo menos se les puede olvidar es que no se les puede olvidar o no se les puede olvidar control c control b este triángulo no se puede olvidar nunca vale entonces listo ya sabemos que este triángulo no es para que se nos olvide control c control b y giremos este bicho por acá y hagámono un poquito más pequeño por aquí ya tin tin listo c control b aquí y este que venga de negro listo la corriente c control b que venga aquí de negro y la resistencia bryan que ahora es a las y median las cuerdas porfis 8 y 30 negro listo porfa voltaje corriente y ya tenemos nuestro nuestro triángulo de la ley de este triángulo junto a este que voy a empezar después de trabajar de saber cómo es el comportamiento en un circuito en serie vamos a empezar a trabajar harto la hora del desayuno desayuno si me va a tocar adelantarlo si tienes razón ahorita lo adelantamos ya vamos a adelantarlo entonces compañeros pues viene nuestro circuito en serie el circuito en serie el circuito en serie está compuesto por dos baterías primer elemento a que tengan claro las baterías cómo están puestas entonces lo primero que ustedes van a observar es cuál es el largo la terminal de entrada larga y cuál es la terminal de entrada porta porque eso les va a generar la polaridad de la batería esto que significa que mi más viene aquí y esto que significa que el menos donde viene de la batería mi menos viene acá ahí tengo mi más y tengo mi menos miren este es el menos vale esa es la polarización de la batería eso es lo primero que deben ver en circuitos donde ya está compuesto por baterías independientes por fuentes de voltaje independiente acá tengo mi más y acá tengo mi menos pregunto si yo y me van a responder desde whatsapp escrito si yo hiciera este cambio ven la batería y hago este pequeño cambio solamente porque soy un profesor que quiero rajarlos la disposición de polarización de la batería está bien o está mal colóquenla en whatsapp en el chat de mix esta disposición va a estar bien o va a estar mal llegó la hora el tamal entonces está bien o está mal me van colocando en el chat de mix mal esto está al revés entonces el más el más grande viene acá abajo y el más pequeño viene por acá lo entendieron si eso lo entendimos caballeros señoritas futuros ingenieros ingenieras electrónicas futuros ingenieras ingenieros electrónicos y eso queda entendido cuando yo hago el análisis de baterías para sacar una batería equivalente una fuente de voltaje equivalente a las que hayan conectadas en serie si yo quiero sacar mi fuente de voltaje equivalente entonces voy a sacar mi fuente de voltaje total llamada también a veces B equivalente como lo hacíamos en un circuito resistivo llamamos la resistencia equivalente entonces puede ser B total o B equivalente a que va a ser igual al comportamiento como estén dispuestas las baterías y si usted quiere leer el circuito de la corriente de arriba para abajo lo primero que se atopar es con un signo positivo porque la batería si está que pasa así que significa que batería 1 si va a ser B1 pero positivo después sigue más quien más el circuito de la corriente sigue bajando más quien más si hay con quien con una polarización positiva entonces más más quien más más B2 así puedo obtener a quien al voltaje total equivalente como lo quieran llamar voltaje total o equivalente como les plazca llamarlo bien ¿por qué? porque entonces yo dije que mi corriente viene por acá acuérdense en que la generación de la corriente los físicos teóricos esto se basó empezó a basar con físicos teóricos que plantearon que la corriente no sé no sé si alcanzó a entrar esa persona o no que la corriente iba del positivo al negativo y con eso se generaron todos los conceptos teóricos para que los físicos prácticos se dieran cuenta porque eran los maestros los maestros eran los físicos los físicos teóricos le dijeron maestros cuando hicimos pudimos hacer porque ya teníamos elementos reales cuando hicimos la evidencia de la corriente no va del positivo al negativo va del negativo al positivo la corriente pero ya toda la teoría está fundamentada entonces tuvieron que decir bueno dejemos como se produjo desde un principio si el concepto dejémoslo así que va del positivo al negativo vale pero acuérdense entonces si ustedes van a trabajar su corriente si su símbolo de corriente como vamos a sumar estas vainas como la corriente va así bueno si lo van a trabajar así entonces el voltaje este voltaje arranca con signo positivo este voltaje 2 arranca con signo positivo para dar igual a un voltaje total positivo para dar un voltaje total porque arranqué desde acá o sea que mi voltaje total también va a ser positivo ya estoy haciendo que una ecuación una ecuación que deben saber hallarla entonces más B equivalente va a ser igual a que más B equivalente va a ser igual a más B equivalente va a ser igual a más B equivalente A más B1 más más B1 coloquemos todo esto entre paréntesis un paréntesis por aquí y coloquemos el cierre del paréntesis por aquí el cierre más carajo y ahora con este teclado listo te encontré entonces ya tengo mis paréntesis para cerrar y abrir entonces más B1 entre paréntesis ¿vale? junto a quién más más quién entonces por acá viene más se suma más quién más el signo del otro B o sea que el otro B ¿quién va a ser? más el signo del otro B y el otro B lo puedo coger desde acá o no bueno entonces copiámoslo más B2 más B2 listo más B2 ahora por ejemplo si mi corriente yo digo no no la quiero arrancar por aquí si no la quiero arrancar por dónde la quiero arrancar desde como dicen los físicos prácticos como debería ser como es en la realidad bien bien dale como quieras entonces miren que si se fundamentan bien las cosas se pueden arreglar después cuando la práctica ya se pueda evidenciar si tú lo arrancas así entonces vamos a decir bueno entonces ¿qué va a hacer? arrancó B equivalente ¿con qué signo? mírenlo arrancó con un signo negativo bueno listo entonces si lo quieres hacer como están los físicos prácticos va a ser igual a ¿a qué? B2 está arrancando ¿con qué signo? negativo ah bueno listo entonces llega 2 pero con signo negativo por acá viene eso de algo de que el orden de los factores no altera alguna cosa así una ley una ley creo que la distributiva ¿vale? entonces tiene el menos 2 porque acá está el signo más 100 más el siguiente elemento entonces el siguiente elemento ¿quién va a ser? más menos ok ok 1 ¿por qué? porque este menos B1 sale de donde aquí se topó primero con el menos y acá este menos B2 de donde sale de aquí porque le pega primero al menos y acá le pega primero al menos y el voltaje equivalente arranca con un menos ¿vale? listo o sea que si tú acá haces una factorización del menos factorizas todo el menos quitemos el menos factoricemos el menos entonces voy a factorizar todo el menos maquear todo que compañeros positivo si estoy factorizando como todo el menos está para todo este todo este combo entonces miren quito todo este menos quito todo este menos y me queda la misma vaina de arriba de equivalente es igual a B1 más B2 ven la misma vaina de arriba o sea que los matemáticos teóricos nos empezaron a dar todo este andamiaje todo este andamiaje ¿vale? ojo con eso si entendimos esta vaina si entendimos la producción de conocimiento de esta vaina para generarlo en una habilidad si la empezamos a trabajar por aquí me tocó borrar esto lo trabajamos con otra formación y quería trabajar desde este tablero pero el tablero me empezó a crecer y crecer este concepto que no no pude hacerlo entonces listo simbología y circuito en paralelo entonces de acá quiero el 3 es duplicarlo entonces lo estoy duplicando entonces de aquí por ahora que vamos a quitar de acá quitemos toda esta vaina de aquí quitemos toda esta vaina y y esto se va esto se va se va vamos a tratar de hallar ¿qué? de hallar una hallar una fuente de voltaje equivalente un registro equivalente a todo este cacharro ¿listo? es lo que estoy tratando de hallar una fuente de voltaje equivalente este es mi deseo sacar una fuente de voltaje equivalente entonces el deseo es que lleguemos a tener una fuente de voltaje equivalente por aquí entonces de todas estas fuentes la idea es tener nuestra fuente de voltaje equivalente ¿sí? o también podrían decirle como quieran voltaje total en la literatura se encuentra B equivalente o se puede encontrar igual a B total ustedes dirán ¿cuál es el que escogen? no hay problema tú decías ahí ¿cuál quieres escoger? pero la idea de esto es ver cómo se puede obtener ¿vale? entonces ¿cómo la podemos obtener? un reporter y rápidamente eso es para esto decimos que voltaje toda esta formulita la voy a colocar aquí todo esto lo coloco aquí y menos voltaje equivalente también la puedo obtener aquí ¿sí? partiendo de cómo ustedes quieren arrancar si quieren arrancar la corriente así o si quieren arrancar voy a borrar esto y colocarlo de otro color porque el amarillo se me se me puede se pueden empezar a confundir con el cableado del circuito coloquemos el otro color que es de color verde entonces o la corriente sube o la corriente baja es como lo quieran trabajar entonces todo esto va a quedar de color ¿qué? esto va a quedar de color rojo todo esto va a quedar de color rojo la formulita toda esta fórmula la voy a bajar acá de color rojo o toda esta formulita la voy a colocar de color verde bueno los que estamos presentes en sesión vamos a ir a nuestro desayunito y vuelven exactamente a las 525 ahí voy a ser super exacto a las 525 volvemos ¿vale? entonces coloquemos ahí presente rápidamente vamos colocando presente rápidamente por favor este es el camino de la corriente roja este es el camino de la corriente roja si lo quieren trabajar así entonces si lo quieren trabajar así acá está el camino de la corriente roja después de colocar después de colocar presente si tienen dudas bienvenidos los escucho hablemos hay dudas hablen hablen que dudas hay y si no vamos a desayunar ahorita vamos a hacer unas simulaciones de esto y unos ejercicios primero teóricos propuestos ¿vale? entonces vamos colocando presente por favor salimos a desayunar ¿alguien tiene dudas? bien pues hablen pues no sé nada pero era para decirle que yo ahorita tengo una cita médica ¿quién? entonces no alcanzo a llegar a la reunión ¿quién? ¿quién hablo? Sebastián Sebastián necesitó la justificación muy cierto ya le mando escanear el papel de la cita sí señor bueno Sebastián entonces es tu derecho y es mi obligación esa justificación si es así es totalmente justificable ahorita ¿vale? si es así esto bueno entonces acá tengo si la corriente se está manejando de arriba para abajo entonces para hallar mi IV equivalente ahora voy a hacer lo otro la inversa si mi corriente está produciéndose la corriente roja ahora vamos a hacer la corriente negra la corriente ¿cuál era? verde la corriente verde ¿qué pasó? ¿todos salgan a desayunar ya? ¿todos en la generación si el recorrido de mi corriente la hago de abajo hacia arriba porque pues así quise listo entonces ¿cómo vamos a hacer esto? va a ser la corriente sentido verde arranca ¿qué? arranca el voltaje negativo de mi voltaje equivalente y va a ser una igualdad ¿a quién? a la suma de los voltajes que componen mi fuente de voltaje equivalente es la suma de todas las fuentes que están en serie o sea ¿qué va a ser por aquí? este viene por aquí ¿sí? ¿quién? el voltaje inicial ¿con quién arranco? este voltaje arranca con esto está en verde corriente verde el sentido verde que es de abajo para arriba arranca con mi voltaje 2 que es sentido negativo mi voltaje 2 ¿vale? y cerramos el paréntesis pero como decía cerramos el paréntesis cerramos el paréntesis como decía es una corriente sentido verde de abajo para arriba entonces va a llegar abajo para arriba listo ¿más quién? entonces viene más también en verde porque sentido más más quién más el otro lado entonces más la fuente de voltaje 1 pero está cogiendo el signo negativo a más menos B1 y cerramos el paréntesis eso es lo que me da la ecuación este momento de ecuación este momento si hubieran tan solo dos fuentes de voltaje si fueran más fuentes 3 o infinito o bueno o n fuentes de voltaje pues tendrías que sumar más y más y más fuentes de voltaje con esto yo creo que ya estamos hallando nuestro voltaje equivalente cabe resaltar que los elementos que estamos utilizando para esto son una resistencia una resistencia en simbología eléctrica simbología eléctrica llamémoslo eléctrica vamos a utilizar una resistencia vamos a utilizar una lámpara porque la resistencia porque todo elemento eléctrico o electrónico tiene una resistencia entonces voy a tener por ahí la resistencia por si en los circuitos de simulación nuestras lámparas no tienen no tienen la configuración de resistencia vale entonces la lámpara tiene una resistencia siempre tiene una resistencia interna vale nuestra lamparita siempre tiene una resistencia eso que quede claro vamos a utilizar también otros elementos como son amperímetro y voltímetro entonces mire acá tengo mi amperímetro y tengo mi voltímetro para medir el voltaje y corriente que está pasando en serie y los voy a colocar en el circuito mis dos baterías que las estoy trabajando desde acá mis dos baterías entendiendo que este es el negativo el elemento más pequeñito y este es el elemento más grande es el positivo vale con eso armo este paquete armo mi circuito entonces con esto armamos nuestro circuito para este caso bien pues con esto yo creo que ya queda finalizada este paquete de explicación de fuentes de voltaje que están en serie que están en serie Gracias por ver el video